Desde el canal Enlace Televisión, Enlace Noticias se permite rectificar la siguiente información emitida el pasado lunes 5 de agosto en la emisión del noticiero del mediodía y en las redes sociales. Por error involuntario de nuestro equipo humano, titulamos que la empresa Isagen apoya a los niños en la música, en la nota que habla del proceso exitoso que lleva a cabo la Escuela de Música Compaz de la Comuna 7 de Barranca Bermeca. En ese sentido, rectificamos que no existe ningún tipo de vínculo o apoyo por parte de Isagen con la Escuela Compaz, lo cual queda claro en el desarrollo de la información. Sin embargo, el equipo humano de nuestro canal tituló de manera equivocada esta información, por lo que ofrecemos disculpas a las dos organizaciones por las molestias ocasionadas producto de esta equivocación.